y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar así que señor oramos por lo que está sucediendo en nuestro país y queremos pedirte tu intervención señor nos arrepentimos si hemos hecho las cosas mal señor queremos volvernos a ti de todo corazón y realmente entender que estamos aquí en este tiempo con un propósito con un motivo tú nos has sembrado en esta tierra con un motivo señor así que oramos que este día en esta reunión donde estamos todos juntos tú traigas revelación de eso en el nombre de jesús amén y amén bueno buenos días a todos los que no alcancé a saludar bueno son muchísimos para saludarlos a todos cierto así que a muchos no alcancé a saludar pero estamos contentos de estar acá los pastores están están visitando a sus hijos en viña del mar así que por eso no están hoy día con nosotros así que le enviamos un cariñoso saludo a través del streaming que ellos siempre revisan que todo esté bien cierto y que estemos haciendo las cosas bien y si hay algo que no hicimos bien nos dicen después en amor en amor cierto bien hay visitas personas que nos visiten esta mañana que puedan ponerse de pie por favor no sé si hay alguien que nos visite o somos todos de casa hay alguien allá hay muchas personas un fuerte aplauso para ustedes que el señor les bendiga mucho por acá también tenemos otra persona que nos visita que sea una mañana bendecida bendiciones por acá también donde donde a por allá bendiciones y por allá también al final también tenemos por ahí otras visitas y que el señor bendiga todas nuestras visitas en galería todos de casa todos de casa que el señor bendiga todas nuestras visitas es un gusto poder estar con ustedes y esperamos que disfruten la reunión y que el señor por sobre todas las cosas les hable amén ya tengo varios avisos para esta mañana vamos a ir rapidito lo primero es que están abiertas las matrículas para educa monte alto demos un aplauso al señor por ese proyecto están abiertas las matrículas ya tenemos a nuestro primer alumno matriculado así que ya están abiertas las matrículas desde medio mayor hasta segundo básico así que si quieres más información ahí está el número puedes sacarle una foto al afiche y ahí te vas a contactar con Marcela Ruiz que es encargada de educación ya así que están abiertas las matrículas para todos los papitos que estén interesados también relacionado con esto el siguiente afiche tiene que ver con una charla informativa para padres el 16 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en la viña para todos aquellos padres que estén interesados en educa monte alto y están evaluando la posibilidad de traer a sus hijos ese día sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana va a estar esta charla informativa para padres y apoderados ahí vas a resolver todas tus dudas y si por alguna razón no puedes venir puedes contactarte también a ese número que es de Marcela nuevamente encargada de comunicación y ahí ¿qué más? ah ya siguiente aviso el 23 de noviembre hay una graduación ¿el 30? ah ya ya ok el 23 de noviembre hay una graduación del discipulado la gran aventura que es el aviso que nos dio la pastora el fin de semana pasado esto va a ser a las 16.30 horas en la viña y es para todos aquellos niños que han estado en la escuela dominical y han hecho este discipulado la gran aventura día 23 de noviembre a las 16.30 horas aquí en la viña luego otro aviso más el retiro de GER que es ¿dónde están los chicos de GER? muy bien retiro que es del 30 30 de noviembre al primero de diciembre que es de quinto a sexto básico perdón de quinto a octavo básico gracias estoy un poco lento y día de quinto a octavo básico el valor es de 3.500 pesos más un snack ya y también si quieres más información nuevamente contáctate con Marcela Ruiz ya ok esos son todos los avisos no sé si se me escapa alguno más estamos ok bien familia vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas así que te pido que te pongas de pie por favor toma tus diezmos toma tus ofrendas aquí hay sobres así que has traído tus diezmos hay un versículo en Lucas 11.42 donde Jesús confronta a los fariseos le dice hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta de la ruda y de toda clase de legumbres pero descuidan la justicia y el amor de Dios dice debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello Jesús le llamaba la atención por dar sus diezmos o sea ellos cumplían con el principio pero descuidaban la justicia y el amor de Dios entonces lo que nosotros hacemos aquí en esta casa es bien particular porque el pastor ha hablado muchas veces y aquí hemos conversado muchas veces de esta justicia social que también buscamos a través del trabajo que hacemos en la ONG en Fundación Pura Vida y este amor de Dios que también se extiende a las personas que nos visitan todos los días y puede ser que tú des tus diezmos y no tengas tiempo para estar acá viendo lo que sucede en la semana y cuánta gente nos visita pero tú dando tus diezmos y tus ofrendas estás participando en que mucha gente conozca a Jesús y también mucha gente sea atendida en una atención odontológica o psicológica o no sé de fonoaudiológica entonces todos tus diezmos y ofrendas sirven para lo que hacemos en materia social entonces yo siento que en esta casa no estamos descuidando la justicia y el amor de Dios porque estamos extendiendo el amor de Dios a través de esta acción concreta que hacemos así que toma tu ofrenda toma tus diezmos y vamos a vamos a orar amén Padre gracias porque tú nos llamas Señor a no descuidar aquello que es importante Señor la justicia y el amor tuyo Señor hacia los demás y si diéramos tan solo nuestros diezmos Señor y quizás no tuviéramos esta área de extensión social nos faltaría algo importante Señor y te doy gracias por la revelación que has traído de extender nuestros brazos Señor y acoger a aquellos que quizás necesitan esta ayuda Señor y somos como el buen samaritano que cura las heridas de aquel judío Señor de aquella persona que estaba ahí tirada Señor casi muerta así que te damos gracias por la oportunidad que nos das de participar de tu obra en medio de nosotros Señor y queremos bendecirte con el fruto del trabajo que nos has dado y lo hacemos con un corazón alegre y sabiendo que a través de mis viemos y mis ofrendas Señor muchas personas te están conociendo y están siendo atendidas en esta casa Señor así que te damos gracias en el nombre de Jesús Amén así que familia te invito a pasar Aleluya Amén Amén En esperanzas de Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte estoy, solo en mi boca es. Sobre la tempestad, en el estrés. En Jesús fuerte estoy, solo en mi boca es. Sobre la tempestad, en el estrés. Amén. Amén, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, Señor, por tu provisión sobre nuestras vidas. Porque siempre eres fiel, Señor. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, Señor, y quizás no trabajaba, pero tú siempre eras fiel. Y nunca faltaba, Señor. Siempre eras fiel. Y sigues siendo fiel ahora, Señor, y seguirás siendo fiel. Como dice tu palabra, tú estarás con nosotros hasta cuando peinemos canas, Señor. Y seguirás siendo nuestro Dios toda nuestra vida, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu provisión. Queremos ser fieles. Si tú eres fiel con nosotros, nosotros queremos ser fieles contigo, Señor. Tú honras a quienes te honran. Y queremos honrarte con lo que nos das, con lo que recibimos de tu mano. No nos vamos a presentar delante de ti con las manos vacías. Nunca, Señor. Porque tú mereces nuestra devoción, nuestra alabanza, Señor. Y nuestra gratitud a través de nuestros tiempos y ofrendas. Gracias, Padre, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, chiquillos. Aquí queda una. Gracias. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. En honor al tiempo, ya son las once, pasa rápido el tiempo. Vamos a ir a la palabra directo. Oremos. Señor, gracias. Porque te mueves en medio de nosotros, Señor. Y quizás no podemos verte, pero te mueves en medio de nosotros, Señor. Y queremos afinar nuestros oídos a tu palabra. Tu palabra que es eterna, Señor. Que nunca, Señor, va a dejar de ser. Y tu palabra es lo único que produce cambio, Señor, en nuestras vidas. Y queremos estar atentos, Señor, para escuchar la palabra y no olvidarnos de ella, Señor. Sino recibirla con gozo y luego ponerla por práctica, Señor. No queremos estar en palabras que tú envías y que luego quizás nos pides cuenta de ellos, Señor. Como, ¿qué hiciste con la palabra que envié? ¿La sembraste en tu corazón o simplemente pasó? Queremos dar fruto, Señor. Porque el fruto te glorifica. El fruto te enaltece, Señor. Y el fruto también hace que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Y eso alegra tu corazón. Porque cada vez más somos como Jesús. Así que, gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra que vamos a compartir hoy día, por alguna extraña razón, me costó más de prepararla, más de lo que pensaba. Y siempre cuando me toca compartir y todo, los días sábados es como mi retiro. Así es como casi ni hablo por teléfono, ni respondo WhatsApp, ni hago otra cosa, sino que me encierro y ahí con Dios y todo el día, todo el día. Hasta que termino. Y fue particular ayer porque fue hasta con vigilia. Entonces, fue extenso. Y la palabra hoy día no es complicada. Porque la palabra de Dios es simple, pero profunda a la vez. No tiene que ver con cosas enredadas, así como que nunca hemos escuchado, para nada. De hecho, está la línea de lo que el pastor ha venido enseñando. Así que, que el Señor haga como él quiera y la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que así sea. Por título, le puse la palabra, que venga tu reino. Porque es lo que hemos estado hablando, lo que ha estado hablando el pastor estas últimas semanas. Y con todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Toda la contingencia, todo lo que se está viviendo. El pastor ha estado contextualizando esta serie de enseñanzas. Y orando para que Dios intervenga en esta situación y que se haga su voluntad, ¿cierto? En todo lo que está pasando a nivel del país. Cada día que pasa, no sé si ustedes revisan en las redes sociales, ¿cierto? Hay videos de nuevas marchas, de, no sé, delincuencia. El otro día veía como se metieron a LAN, la oficina de LAN en el centro, y la TAM. Y quedaron prácticamente los radiadores solamente de la oficina, nada más. Están ahí como en la pared. Si hubieran estado ahí, quizás ya no están tampoco. Y ni muebles, ni computadores, ni puros papeles en el piso. Increíble. ¿Cómo se llama lo que está? El poder judicial que está en el centro, igual en la plaza. Todos los vidrios, ¿cierto? ¿Corte de apelaciones? Están todos los vidrios ahí, rotos, y ahí le pusieron planchas de OCB. ¿Y la gobernación para qué? Peor todavía. Entonces, cada día estamos escuchando como que pasan más cosas. Y en este contexto que se está viviendo a nivel del país y a nivel también local, está la iglesia que está orando, que estamos clamando para que Dios haga su voluntad, y también para que nos despierte y nos levante a brillar como nunca antes. Y estamos claros que en Chile hay brechas de desigualdad que se deben abordar, ¿cierto? Y cosas que deben mejorar. Y también muchas otras cosas que Dios quiere hacer. Pero la palabra nos dice que los hijos de Dios, nosotros, no debemos librar batallas como lo hace el mundo. Que es una palabra que vamos a ver más adelante. Entonces, nuestras armas de batalla son otras. Y el pastor compartió la semana pasada que vivimos en el presente mundo malo. Pero esto, más que abrumarnos, debe llevarnos a manifestar el reino de Dios con la autoridad que Jesús nos delegó. Es súper bacán cuando Danilo y los chiquillos nos contaban de que estaban yendo a la universidad, ¿cierto? Y estaban orando por sanidad, estaban orando por milagros, ¿cierto? Y gente se sanaba. Es súper bacán eso. Y cuánto más bacán sería si todos, no tan solo en la universidad, sino en los diferentes ámbitos de influencia que tenemos, pudiéramos hacerlo. Y cada domingo, cada semana, pudiéramos contar qué pasó de nuevo. Hoy, esta semana, se sanó alguien de la cadera. Hoy, esta semana, alguien, no sé, le creció las piernas. Resucitó. ¿Amén o no amén? ¿Ustedes sabían que esas cosas existen y que suceden ahora? Si no, métanse a YouTube, escriban Heidi Baker o escriban Milagros en Nigeria y van a ver un montón de cánceres sanados. En muy poco tiempo oran y a las semanas después la piel se comienza a regenerar y se comienza a sanar. Y es increíble. Y uno dice, ¿por qué aquí no pasa eso? Pareciera que no pasa, pero sí pasa. ¿Es el Espíritu Santo más fuerte allá que acá? No, es el mismo. Yo creo que hay una medida de fe diferente. Donde allá, quizás, la única salida que las personas tienen es un milagro. Porque quizás la medicina no está tan disponible. No sé. Y acá, quizás, como tenemos otras alternativas, no es nuestra primera opción. No lo sé. Estoy pensando en voz alta. Pero la cosa es que los milagros, los prodigios, las señales existen, no cesaron. No cesaron. Siguen vigentes. Y el reino de Dios vino con Jesús y se ha ido manifestando hace dos mil años en la tierra. Y ha ido creciendo. Y el pastor hizo este análisis de cómo debemos vivir en medio de este presente mundo malo. Haciendo referencia a la vida en el reino. Y él hizo este listado de cómo en el reino, o como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos toda esta forma de Dios, de vivir. Él decía, tenemos una autoridad soberana. ¿Quién es? Jesús. Tenemos dominio sobre un territorio. ¿Cuál es? La tierra. Porque fue entregada a Adán y Eva, ¿cierto? Y heredada para gobernar. Tenemos una constitución. Tenemos una carta fundamental. ¿Y cuál es? La Biblia. Tenemos un marco valórico o principios de vida, de cómo debemos movernos en la vida y cómo actuar. ¿Y cuál es ese referente? La vida de Jesús. Tenemos una ciudadanía o comunidad. ¿Cuál es? La iglesia. Tenemos privilegios, derechos y beneficios. La vida en la iglesia, que es también la vida en el reino. Tenemos un código de ética, un estilo de vida y conducta aceptable, que es la cruz, en negarse a uno mismo, Señor, ¿cierto? Y seguir al Señor con la cruz. Tenemos un sistema educativo. Tenemos un sistema educativo, principios y valores del reino. ¿Y cuál es la forma que los padres enseñan a sus hijos? La Biblia. Tenemos un sistema de seguridad y protección. Los ángeles. Gabriel, Miguel y todos sus amigos. Tenemos una economía, recursos naturales y financieros para existir. ¿Cuáles son las promesas de la palabra? Y aquí el pastor hablaba de los diemos y ofrendas que para dar tu diemos y ofrendas tienes que tener fe. ¿Cierto? Porque tú crees que Dios te va a proveer, aun cuando tu planilla de presupuesto en Excel dice que no te va a cuadrar. Tú crees que Dios te va a proveer. Entonces, son las promesas de la palabra. Tenemos una cultura, expresión que no se identifica con nuestras raíces ligadas por la vida y los modales del rey Jesús y sus súbditos. Y ahí tenemos todos los apóstoles, los discípulos y todos los grandes personajes bíblicos. Y el pastor terminó diciendo que fuimos llamados por Dios para traer su reino en el presente mundo malo. Y durante la semana yo estaba preguntando al Señor, así como, ¿qué más puedo agregar a esto? Porque es difícil igual hablar de estas cosas, no es como tan sencillo. Y conversábamos con el pastor en la semana que cuando las cosas parecen más o pueden verse más inciertas, y como que parece que el futuro está incierto y qué va a pasar mañana, y si rompieron esto, qué van a romper mañana, o qué va a pasar con la economía, no sé. Es en esos momentos de incertidumbre donde Dios se va a glorificar. Y Dios no ha perdido el control de lo que está pasando en Chile, ¿amén? Él tiene el control. Y cuando nadie más puede hacer nada, Dios hace lo imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces Dios no ha perdido el control de lo que está pasando en nuestra nación. Y mientras la iglesia ore y clame, interceda por lo que está pasando en la nación, Dios va a hacer algo. Creo que esto será usado por Dios para traer un nuevo renuevo espiritual sobre la nación, que traiga salvación, justicia y mayor equidad. Dios va a usar a su iglesia, a su gente, a su pueblo, para aclamar, interceder, levantar altares de adoración en medio del caos y traer buenas nuevas de salvación a muchos. Y lo que yo meditaba en la semana es que siempre Dios ocupa aquellas situaciones que quizás para nosotros pueden ser dolorosas o que pueden ver que no le vemos la quinta pata al gato, no entendemos la situación. Siempre Dios puede ocupar esas situaciones para glorificarse y para hacer algo bueno. Y creo que Dios está preparando el corazón de muchas personas en el país para recibir el mensaje. Quizás en otras condiciones, si todo siguiera normal, quizás podemos hablarle a personas y va a seguir el corazón duro. Pero en esta circunstancia donde se ve todo incierto y donde la gente que no conoce al Señor aún no tiene de dónde agarrarse, es donde está la tierra lista para que tú vayas y siembres la palabra. Entonces, Dios te va a usar, a ti, a mí, a todos nosotros, para entregar el mensaje. Y es ahí donde no podemos guatear. Como dice el griego. Es ahí donde no podemos fallar, es ahí donde tenemos que estar atentos. Desde que me vine a trabajar acá a la viña, hay algo que extraño. Y es estar en contacto con personas que no conocen a Jesús, porque aquí todos conocen a Jesús. Entonces, ¿cómo? ¿Le voy a predicar a quién? ¿Al Danilo? ¿A la Elena? Están todos salvos, llamo. Entonces, eso es algo que extraño. Obviamente no voy a volver a... Pastor, ¿sabe qué? Voy a volver a mi trabajo anterior. No, pero extraño eso, porque antes estaban mis compañeros de trabajo, y yo le hablaba, le hablaba, tenía el corazón duro, pero seguía ahí, vamos, vamos, vamos. Puedo orar por ti, ya, qué sé yo, me duele la cabeza, ya, oro por ti. Oh, se me pasó. Ya, ¿viste? Ese es el Señor. Ya, sí, pero todavía no creo. Ya, no importa. Y ahí seguimos, seguimos. Entonces, extraño un poco eso. Pero ahora lo que hago es que cada vez que me tomo un Uber, le predico al chofer. Así digo, no se salva, si no se salva algo, por algún lado le meto conversa, qué sé yo. Y por algún lado, siembro algo. Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos, sobre todo ahora, en esta situación de estar atentos, de no dormirnos espiritualmente, sino que estar como encendidos en el fuego del Espíritu Santo, porque hay muchas personas que nosotros somos clave para su salvación. ¿Se entiende? Hay muchas personas que nosotros somos una llave para que el Señor llegue a esas personas. Y si nosotros estamos dormidos, no estamos atentos, estamos en letargo espiritual, Dios no va a poder hacer su obra a través de nosotros y va a tener que usar a otra persona. Y yo no sé si tú quieres ser parte o no de... Muchas gracias. Muchas gracias. Doble porción tengo aquí. Muchas gracias. No sé si quieres ser parte de esto, pero yo sí. Y sé que nadie se quiere perder esto de ser usado por Dios. Entonces, en estos tiempos la iglesia debe brillar más. Y ese es el primer punto. Es un llamado que en la semana sentí como de poner este primer punto. En estos tiempos de adversidad, la iglesia debe brillar más que antes. Si antes le predicabas a una persona una vez al semestre, ahora que sean dos al menos al semestre, o una por mes, o una a la semana, o una al día. Pero lánzate, cruza esa línea invisible de gallina y habla de Dios con las personas. En estos tiempos la iglesia debe brillar más. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y en los tiempos de Jesús, la sal se relacionaba con tres cualidades especiales al menos. Una es que se relacionaba con la pureza, seguramente por el color blanco que tiene. Se utilizaba como preservante para evitar que las cosas se corrompieran. Y para contener la descomposición. Y otra de las características que es obvia hasta los días de hoy es que presta sabor a las cosas. Entonces, de la misma forma, nuestra vida debe manifestar la pureza de la vida de Jesús. Preservar y dar sabor tanto a nuestra vida como a la de otros, mediante la acción del Espíritu Santo. Échale la sal de Cristo a tu vida. Es como un eslogan. Échale la sal de Cristo a tu vida y a la de los demás. Échale esa sal que trae buenas nuevas y trae gozo al corazón. Yo recuerdo cuando a los 16 años yo comencé a venir acá a la iglesia. Conocer al Señor me dio vueltas. Como dice, 360 grados y es como que queda ahí mismo. No, es 180 grados. Iba para allá, iba para allá. Y es como que nunca jamás yo había sentido la presencia de Dios. Nunca. He estado en un lugar donde yo pueda sentir a Dios. Y recuerdo que la primera vez que vine a la iglesia, pude sentir esa presencia de Dios. Y toda la historia que muchos saben, que lloré, 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 lloré. Y después oraron por mí, como que sentí hasta una electricidad que me recorría, etc. Pero nunca había sentido la presencia de Dios y sentir la presencia de Dios me cautivó hasta los días de hoy. Entonces, cuánto más las personas que aún no conocen a Cristo, Dios no los ve como inconversos, como filisteos, ¿cierto? Así como aquellos, ¿cierto? Que se pierden. Sino que Él los ve como hijos potenciales. Los ve como hijos de su corazón que son como hijos pródigos que están lejos, casi comiendo la comida de los cerdos y que Dios quiere atraer. Así los ve Dios. Dios no ve su estado actual, sino que Dios ve en quién se pueden convertir, en sus hijos. Después Jesús dijo, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Jesús es la luz del mundo, Él dijo anteriormente eso. Y nos delegó esa responsabilidad para que lo representemos bien, representarlo. La luz implica ser visibles para el resto, la luz facilita el camino, la luz advierte peligros. La luz también es la palabra de Dios, como dice en Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este tiempo que estamos viviendo como nación es un tiempo para hacer brillar la luz de Jesús a la sociedad que nos rodea, llevarlos a Cristo y disipularlos de tal forma que entiendan las enseñanzas de Jesús y den fruto. El otro día hablábamos con Danilo también de qué es lo que se iba a continuar haciendo con aquellos chiquillos que se salvaban, aceptaban a Cristo en la universidad y que eran sanados. Y yo le decía, ahora hay que disipularlos. Ahora viene la pega más larga que es enseñarles de Jesús y hacerle un disipulado y enseñarles. Por eso Jesús dijo, hagan discípulos de las naciones. No dijo, hagan creyentes solamente, dijo, hagan discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende las enseñanzas del maestro y luego las comienza a practicar. Y cuando las va practicando se va apareciendo al maestro. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, es la responsabilidad, es la pega que tenemos. Y cuando estaba preparando esto, viste que, viste, vieron que en la lengua, como dice la Biblia, hay poder de vida o de, ¿y quiénes la aman? Entonces hay poder en lo que declaramos. Y sentía en la semana declarar que este será un tiempo para que la iglesia se levante y brille mucho más que antes en sus ámbitos de influencia. Vamos a poner en práctica al compartir nuestra fe junto con señales, milagros y prodigios. Un día normal de Jesús era sanar ciegos, era sanar cojos, ese era su día normal. Yo no sé si eso lo logramos captar, pero resucitar muertos era algo normal. Era algo normal. Y Jesús delegó toda esa autoridad para nosotros. Y los dones no cesaron, los dones están requete contra ultra vigentes al día de hoy. Solo que quizás no vemos tanto como quisiéramos porque no practicamos tanto como es necesario practicar. En la medida que más practiquemos, más vamos a ver señales, prodigios y milagros, porque la autoridad ya fue delegada. Y si no sana la primera, sanará la segunda. Y si no sana la segunda, sanará la tercera y así. Hasta lo que nos deje en orar, ¿cierto? Y después hasta una nueva oportunidad, hasta lo que nos deje en orar. Una vez yo les contaba a ustedes que un amigo oró 16 veces por una persona que tenía su ojo extraviado. Y no pasó nada, a la número 15 no pasó nada. Y le dijo, ya, ¿puedo orar la última vez? Ya. Y oró la número 16 y ahí el ojito... Si hubiera orado hasta la 15, no pasaba nada. Pero hizo la milla extra, 16 millas extra. Y ahí Dios hizo el milagro. Entonces no sabemos cómo funciona, es un misterio, pero hay que darle. Hay que darle. Como dice nuestro hermano Américo, a morir. ¿Cierto? Estamos declarando que va a ser hermano. Un hijo potencial. A morir. Así que, poner en práctica nuestra fe junto con señales, milagros, prodigios, para que tanto de forma individual, en nuestros ámbitos de influencia, trabajo, universidad, colegio, familia, conocidos, lo que sea, presentemos a Jesús y preservemos y alumbremos esta sociedad como la sal y la luz del mundo. Que eso somos. Será un tiempo para que muchos experimenten una intimidad mayor con Dios. Eso también sentía. Muchos que quizás dicen, ah, pero es que eso es para algunos nomás. No, yo no. Yo he orado por gente y no pasa nada. Y de hecho, no sé ni cómo orar. De hecho, ni he leído la Biblia tanto como otros. Entonces yo creo que Dios no se mueve conmigo. Bueno, va a ser un tiempo para que muchos experimenten una intimidad mayor con Dios y sean usados por Él y descubran que son útiles en el reino de Dios. Amén. El segundo punto que Dios me mostraba es que debemos representar a Jesús de una buena forma. Debemos representarlo bien. Y la palabra que estábamos hablando de la sal y la luz del mundo también continúa y dice Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Buenas obras de ustedes. Buenas obras de ustedes. Y a través de ver esas buenas obras de ustedes, alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, nuestra pega también es representar a Jesús bien, con buenas obras. No con alguien que quizás, no sé, anda enojado todo el tiempo. Un cristiano así serio que cree que uno de los frutos del Espíritu es andar enojado. Ese no es un fruto del Espíritu. Entonces, representemos a Jesús bien. Representemos a Jesús bien. El pastor hablaba de que somos embajadores de Cristo, que se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, que se nos encargó la tarea de reconciliar a los hombres con Dios mediante la acción del Espíritu Santo. No estamos solos haciendo esto, es a través de la acción del Espíritu Santo. Y Pablo dice, así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros diciendo algo como esto. En nombre de Cristo les rogamos, les rogamos que se reconcilien con Dios. Es como si en el trabajo, donde estemos, es como, colegas, te ruego, les ruego que se reconcilien con Dios. Ustedes no saben el tremendo tesoro que hay en Dios, en Cristo. Si ustedes se reconcilian con Él, reconcíliense con Él. Yo recuerdo una vez que la pega, había una persona que era cristiana igual, y me dijo, Carlitos, vamos a ser el amigo secreto. Entonces, aparte del regalo, regalémosle un papelito con versículos. Así que tú buscas versículos. Yo busqué versículos así, que sean así como de amor de Dios, pues así como potentes. Para que alguno le llegue y llore. Y me diga, quiero aceptar a Cristo. Ya voy, me esmeré y estuve buscando versículos. Imprimí como 20 versículos diferentes. Y la única persona que me dijo algo fue, ay, yo pensé que iba a poner el Salmo 91, que es el de protección para la casa, para que yo lo cuelgue ahí y no me llegue nada. Ninguna mala vibra, ni ninguna cosa mala. Y yo así, ay, no, no cachan nada. Pero bueno. Y yo, pues mi corazón decía esto, así como, cabrón, no cachan nada, reconcíliense con Dios. Y ese es el ministerio que tenemos, es reconciliar al hombre con Dios. Y muchos tienen sus corazones duros, 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 duros. Y yo tenía mi corazón duro antes de los 16 años. Y mucho de lo que estamos acá podríamos contar algo similar. Porque es como el momento preciso donde Dios nos habla y ahí la palabra da fruto. Pero tenemos que ser insistentes y tenemos que hacerlo en amor. Hasta que el Señor abre el corazón de las personas. Pero esta situación que estamos viviendo a nivel del país, como genera incertidumbre y la gente no tiene de qué aferrarse, está como más dispuesta a recibir el mensaje. Esto es lo que hacemos cuando compartimos nuestro testimonio con otros, por ejemplo, de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Es hablar de ser estos embajadores de Cristo. Algunos llevan muchos años en el Evangelio, otros solo un tiempo. Pero todos tenemos algo que contar sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. No es para algunos, es para todos. Tal como fuimos reconciliados con Dios, en algún momento nosotros Dios nos lleva a poder ayudar a las personas a acercarse a Jesús. Y ser embajador de Cristo tiene que ver con representar el gobierno y el reino de Dios. Tiene que ver con representar al rey del reino. Es decir, que si lo representamos mal y damos un mal testimonio, no estamos tan solo dando un mal testimonio de nosotros, sino de a quién representamos. Entonces, no sé si han escuchado a personas que de repente dicen, ¡Ah, yo con el cristianismo no quiero saber nada! ¿Conocen personas así? Seguramente es porque alguien no representó bien a Jesús. Entonces esas personas tuvieron malas experiencias y ahora ya no quieren saber nada del cristianismo o de Jesús. Pero si nosotros representamos bien a Jesús, esa imagen puede cambiar y el Espíritu Santo puede hacer algo. Jesús dijo que vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios. Pero esto no tiene que ver con aislarnos de lo que está pasando o no tener una opinión al respecto, o no ser partícipe de los cambios que el país necesita, sino que es un llamado a enfocarnos en las palabras de Jesús y orar por su perfecta y buena voluntad para nuestra nación. Lo otro que también Dios me mostraba es que no debemos luchar con las mismas armas que el mundo lucha, ¿cierto? No vamos a ser de aquellos que van a saquear la TAM. Es un ejemplo exagerado, ¿cierto? Pero no, ni vamos a tirar piedras a la corte de apelaciones, no. Y si vamos a marchar, como decía el pastor, pongámonos las boleritas de Jesús. Jesús, Jesús te ama, etc. Hay un versículo que dice nuestra lucha no es contra seres humanos. Ah, porque esto es lo primero que debemos entender. De repente se ha personificado mucho lo que está pasando en el país, ¿cierto? Con el gobierno de turno o con lo que no hicieron otros. Pero la palabra que nos dice es que nuestra lucha no es contra las personas. No es contra seres humanos, sino que contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Entonces, un espíritu, si pudiéramos ver el mundo espiritual, seguramente veríamos cosas que nos sorprenderían. Quizás espíritus de amargura que están oprimiendo a la sociedad, espíritus de venganza, de ira, de odio por todo lo que pasó hace años atrás. Y todo ese resentimiento guardado que ahora es como que explotó la olla a presión y ¡pah! salió. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, podríamos decir que estamos en un día malo, podamos resistir hasta el fin con firmeza. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, no es contra las personas, no es contra las autoridades de turno, no es con las autoridades que estuvieron en el poder en el pasado, no es con las personas, es con los espíritus que están operando y están oprimiendo. Y eso no lo saben las personas, no lo sabe la sociedad y por lo tanto no le vamos a pedir a ellos o a las personas que no conocen a Jesús que oren. Los que tienen que orar somos nosotros y es lo que hemos estado haciendo. Atando espíritus de amargura, de odio, de rencor, de venganza, etc. Es contra principados y huestes espirituales. Debemos orar para atar esto y desatar la bendición de Dios sobre el país. Y sobre todo, para que se cumplan ese montón de palabras proféticas que están acumuladas ahí de que Chile va a ser para Cristo. Para que los corazones se vuelvan a Dios. Y cuando decimos que los corazones se vuelvan a Dios, no es tan solo de las personas que aún no conocen a Cristo, sino también de nosotros. Que ya lo conocemos y que de repente es como que nos pegamos unas vueltas así por Egipto. Vamos para allá y volvemos. Sino que es un llamado para todos, creyentes y no creyentes, de volvernos a Dios. Fíjense, 2 Corintios 10, 3, 5. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas que son espirituales. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, que es el Rey del Reino. Cristo es el Rey del Reino, es el Rey de la Tierra y el Rey de todos aquellos que habitan la Tierra. Las armas con las cuales luchamos son la adoración, las armas con las cuales luchamos es la oración, es la intercesión, es extender perdón, donde hace falta perdón, liberación, sanidad del alma, confesión de pecados y muchas otras que pudiéramos mencionar en este momento. Pero son armas espirituales cuando estamos adorando y estamos clamando de que el Reino de Dios venga. Nuevamente, si pudiéramos tener vista espiritual de lo que sucede, yo creo que veríamos a los ángeles bajar y subir y todo un ambiente angelical y del Reino de Dios estableciéndose mientras estamos adorando, mientras estamos orando, intercediendo. Cuando se extiende perdón y se cortan esas cadenas de amargura que quizás llevaste por años, eso también es como hacer guerra espiritual pero extendiendo este perdón, soltando cosas que estaban ahí por años, liberando cosas que estaban ahí ocultas, trayendo sanidad del alma, confesando cosas que estaban ocultas, derribando fortalezas que se han mantenido por años en el corazón de los chilenos. No sé si se han dado cuenta pero cada vez que se toca el tema de lo que fue el golpe es terrible y como decía el pastor, hay personas que lo vieron de una forma, otras personas que lo han vivido de otra forma, yo no estuve ahí, así que siento que yo no puedo opinar y todos los que no estuvimos ahí quizás podemos decir algo, pero no estuvimos ahí. Entonces, lo que podemos decir es desde como un tercero, pero aquellos que vivieron eso y que lo vivieron de ambos, de la moneda, no sé cómo decirlo, también si hay cosas pendientes ahí también puede haber amargura y si nosotros soltamos perdón de eso, vamos a poder ser libres de situaciones. Una vez yo hablaba con una persona que conocí en mi ex trabajo y me hablaba de un montón de cosas que sufrió su familia y yo le hablaba del perdón. Obvio que no me pescó ni en bajada, casi me golpeó porque me dice ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo se te ocurre que voy a perdonar? Y ahí yo le hablaba de mi experiencia con mi papá que quizás no es semejante lo que ocurrió pero sí es perdón aplicado y yo le hablaba cómo fui sano de esas cosas por extender perdón. Pero él estaba en tan nivel de amargura que no quería saber nada más. Y la palabra dice ahí que todo argumento, altivez y pensamiento se someta a Cristo que es el Señor y Rey del Reino. Tuvimos un tiempo hace unas semanas atrás que ahí puse una foto habíamos varios y la foto igual no da cuenta de todos los que estaban atrás porque habíamos muchos no sé si 30 puede ser que habíamos ese día que citamos a oración y fue un tiempo muy lindo y ahí mientras estábamos cantando y adorando y usando las armas que son espirituales usando estas armas que vencen fortalezas espirituales yo sentí en un momento de cantar la canción Ya no soy un esclavo del temor y resulta que vi en mi mente como a Chile pero personificado en un niño fue algo súper extraño raro como Chile pero viéndolo como persona y viéndolo como un niño y en ese niño yo veía un montón de carencias mucha orfandad mucho resentimiento mucha amargura y yo les dije ¿saben qué? estoy viendo esto como en el espíritu y me gustaría que cantemos esta canción Ya no soy un esclavo del temor cantando como si lo cantara Chile como representando a todos los chilenos y que cante este niño diciendo Ya no soy un esclavo del temor ahora soy un hijo de Dios y fue algo súper raro yo de hecho decía lo digo o no lo digo lo digo o no pero lo dije igual y ¿saben qué? fue algo algo pasó mientras lo estábamos cantando porque lo cantamos con entendimiento de soltar esta quizás amargura perdón y recibir esa paternidad del padre que Chile reciba esa paternidad del padre de que ya no era un huérfano sino que tenía un padre celestial y cantábamos eso y abriste el mar para que yo cruzara y nos fuimos en la profunda ¿cierto? administrando el corazón de Dios y cuando Dios te muestra cosas así por las cuales interceder por el país debes soltarlo debes lanzarlo también después tuvimos un tiempo de oración en casa cuando no se hizo reunión un miércoles y tuvimos reunión en casa y estuvimos también adorando e intercediendo por el país y Dios nos llevó ahí en la casa a un versículo que habla de Jesús le dijo a quienes ustedes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes ustedes no les perdonen sus pecados no les serán perdonados y nos llevó en medio de la adoración extender perdón y también era raro ¿cierto? decimos extender perdón ¿por qué? si no me han hecho nada pero era como extender perdón de todo lo que está pasando era como como un perdonazo así para todo el país como de lo que sea perdón así como a lo más mínimo perdón a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y también también ver aquellos que están con resentimiento que están quizás haciendo estos destrozos en la propiedad pública y privada verlos como Dios los ve no verlos como ellos que están ahí que vamos a ver como los tomamos y dejan de hacer eso lo que están haciendo sino verlos como Dios los ve quizás jóvenes con muchas carencias y oramos por ellos y otra cosa que hicimos en ese tiempo de oración fue que Dios nos mostró que a veces criticamos mucho no sé si les ha pasado que ¿cuántos han criticado el clima de Puerto Montt? seamos sinceros ¿ya? ya nadie levanta la mano Dios mío el señor trae revelación padre claro ¿cuántos hemos reclamado por el clima? es que Puerto Montt y no sé qué y ayer escuchaba a Mariano Senegal y decía algo interesante decía quienes critican mucho es porque oran poco ahí le llegó el palo a todos nosotros quienes critican mucho son aquellos que oran poco y Dios nos llevó en esa tarde de oración en casa a bendecir nuestra tierra señor gracias por la lluvia gracias porque hay dos estaciones en esta ciudad la de trenes que no funciona y el invierno gracias señor gracias señor bendecimos esta tierra bendecimos la industria del salmón bendecimos qué sé yo y ahí metralleta espiritual así todo lo que se nos ocurría ahí la lanzamos entonces yo creo que esto es también una invitación para la iglesia para dejar de criticar y empezar a bendecir porque si criticamos está saliendo algo que no es correcto de nuestra boca y en la lengua hay poder debido de muerte no sé si han visto ese hashtag chile despertó ¿lo han visto? ¿lo han posteado? ahí se quedan callados ya pero yo la semana decía o sea meditaba en esto chile despertó porque lo veía en todos lados chile despertó chile despertó chile despertó otros dicen chile está en una pesadilla y otros dicen otras cosas chile despertó chile despertó chile despertó chile despertó sí chile despertó pero chile despertó hashtag para conocer a cristo entonces nosotros entonces nosotros tenemos que declarar aquellas cosas que queremos ver quizás no vemos que chile esté despertando para conocer a cristo todavía pero sí en 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 facebook veía como en osorno como en temuco como en puntarenas y en otras partes del país mostraban pastores y líderes cristianos que estaban orando iban a las plazas y se arrodillaban y ponían la bandera y oraban y hay una iglesia que está clamando para que chile despierte pero no para para lo que está sucediendo sino para conocer a cristo para que realmente el corazón de la nación se vuelva al señor y todos nos volvamos al señor porque esto nos involucra también y este es el versículo que citábamos si mi pueblo o sea pueblo de israel pero también nosotros si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra entonces debemos humillarnos debemos orar debemos buscar debemos abandonar una mala conducta debemos arrepentirnos debemos confesar nuestra condición dice que Dios va a escuchar desde el cielo va a perdonar y va a restaurar amén y aquí hay un punto que igual es importante mencionar que es que la palabra nos llama en romanos 13 1 al 5 que no lo voy a poner acá porque si no no alcanza el tiempo nos llama la palabra a respetar a nuestras autoridades y puede ser que algunos estén de acuerdo o no con todo el tema de cómo la autoridad ha manejado la situación etcétera y todo lo que se podría decir pero la palabra que nos dice que debemos respetar a nuestras autoridades respetar las leyes y también orar por nuestras autoridades eso es lo que dice y eso es lo que hemos estado haciendo independiente de lo que nosotros veamos que ha sido la respuesta que nos guste no nos guste pero la palabra que nos dice nosotros somos ciudadanos del cielo entonces nosotros tenemos que regirnos por la biblia la biblia es nuestra carta fundamental como dijimos en nuestra constitución en nuestra ley de leyes en nuestra ley suprema entonces si nuestra ley suprema que dejó nuestro señor para que sepamos por dónde andar nos dice que debemos orar por nuestras autoridades y quizás no nos gustan las autoridades y tenemos algunas aprehensiones pero la palabra dice que es mi constitución que yo debo orar y bendecirlas y se acabó y punto y si tienes algún problema habla con el señor y ahí te la arreglas con él y ahí le das cuentas a él pero la palabra que dice tengo que orar por mis autoridades y bendecirlas porque Dios las puso ahí y si no respetamos a quien vemos ¿cómo vamos a respetar o decir respetar a quien no vemos que es Dios? si no respetamos a quien vemos si está ahí y no lo respetamos lo más probable es que tampoco en nuestra intimidad en nuestro corazón estemos respetando a Dios entonces es importante someternos al Rey a Jesús y si Jesús no dice eso hay que hacerlo ¿y qué actitud tuvo Jesús en los tiempos cuando Él estuvo? dice que Él dice que Él denunció ¿cierto? a aquellas personas que estaban en autoridad en ese tiempo y los denunció y dijo eso está mal eso está mal hipócritas sepulcros blanqueados etcétera le da decía puros cumplidos ¿cierto? puras cosas lindas y Él decía la verdad y la Iglesia de Dios como dice 1 Timoteo 3.15 es columna y fundamento de la verdad columna y baluarte de la verdad así que cuando nosotros nos piden nuestra opinión nosotros tenemos que decir la verdad según los principios bíblicos pero no con las armas del mundo sino con las armas espirituales ya ojo con eso entonces Jesús se apartó de las opciones reaccionarias y polarizadas del pueblo judío no se aisló como los esenios que era una secta judía que vivía totalmente apartada ni se reveló violentamente como los celotes que era un movimiento político nacionalista una facción más violenta del judaísmo no fue ni con los esenios ni con los celotes sino más bien vino para revelar que sobre el orden humano y social había una nueva dimensión de relaciones que es el reino de Dios vino a revelar que había un reino por sobre en los reinos humanos y los gobernantes humanos había un reino de Dios y Jesús rechaza el poder dominante de aquellos reyes de naciones que pretenden hacerse buenos pero en realidad no lo son pero jamás rechazó directamente a las autoridades de su tiempo nunca la rechazó o sea la palabra nos dice ora por tus autoridades y Jesús se movió en ese ámbito nunca nunca dijo todos contra el César de hecho cuando nosotros vemos la palabra dice que dio el tributo al César y también se sujetó a todo el juicio humano que lo llevó posteriormente a la muerte él se sujetó aunque él también denunció la hipocresía de los religiosos etcétera y cómo se aplica esto para nosotros que debemos ser respetuosos con nuestras autoridades debemos ser sujetos a las leyes cierto ni un brillo yo voy a hablar de mí que esté acá predicando y que no sé me paso discopare no sé de repente comparto en un almuerzo una copa de vino y me ponga a manejar y me pillan y me miden y sale en los diarios pastor asociado de la viña es encontrado con niveles de alcohol sería naque verpo entonces nosotros debemos cumplir las leyes nuestro testimonio tiene que ser un buen testimonio porque estamos a una autoridad mayor no podemos ser partícipes de acciones groseras contra nuestras autoridades o manifestaciones violentas en torno de la cual o en contra de figuras de autoridad eso no significa que vamos a consentir todo ni que vamos a ser salameros nunca había escuchado esa palabra pero que es como patero gracias aquí los sinónimos decían adulona pegajosa exagerada ya patero o que vamos a vamos a ser complacientes con todo lo que se diga porque volvemos a repetir la iglesia es columna y fundamento de la verdad entonces tenemos que denunciar lo malo y tenemos que también felicitar lo bueno ese era un paréntesis pero es importante que nosotros entendamos que debemos ser respetuosos con nuestras autoridades porque lo dice Jesús la iglesia debe levantarse en amor oración e intercesión por Chile y aquí me voy rápido por el tiempo la biblia dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús o sea debemos orar y orar y orar y orar y rogar y rogar y rogar y rogar para que Dios haga algo e intervenga ¿alguien vio esa conferencia? bueno está disponible en Youtube terminó ayer es del ministerio toma tu lugar estuvieron en Santiago y mientras preparaba la palabra estaba ahí escuchando a Marco Brunet y Mariano Sen igual y todos ellos y fue lindo escuchar cómo estaban en Santiago y con todas las protestas que habían y las marchas pero aún así había un lugar donde ellos podían reunirse ¿sabían ustedes que salió en las noticias que al menos siete iglesias evangélicas o templos evangélicos fueron quemados? entonces Marco Brunet decía si quemaron siete se van a levantar setenta decía Marco Brunet entonces era bacán estar ahí sí, amén y seguía escribiendo y era bacán como en medio de la capital que estaban todas estas marchas más fuertes que acá ellos tenían este altar de adoración y estaban todo el rato adorando e intercediendo adorando e intercediendo estaba el pastor Roger también Roger Cunningham de la Viña Las Condes están adorando e intercediendo y decían mientras intercedían toda tribulación es momentánea que esto traiga un nuevo peso de la gloria de Dios sobre Chile las aflicciones de este tiempo no son nada con la gloria futura va a venir un tiempo de gloria en medio de la tribulación va a venir unidad en medio de la tribulación van a ser perseguidos pero no van a estar angustiados va a venir gozo de Dios en medio de la tribulación anote todo Chile y fíjense esta esta es muy buena decían Chile es conocido por la exportación de vino y oramos para que venga una porción de vino nuevo sobre la nación es como estar allá ¿cierto? igualito igualito no tenemos nada que envidiar Marco Brunet también decía otras cosas muy interesantes decía todo adorador debe ser un intercesor y todo intercesor debe ser un adorador y estuvieron hablando harto de que ese es el título como de la conferencia que tuvieron disipulando naciones hablaron de que la iglesia tiene que meterse y por eso calzó también con todo lo que Dios me venía mostrando antes que eran los puntos anteriores de que la la iglesia debe meterse penetrar en la sociedad para empezar a disipular a la sociedad en Mateo 23 si no me equivoco dice que en el fin en el juicio final Dios va a separar a las naciones ovejas de las naciones cabrita cabrito cabrita bueno cabrito y decían ayer que las naciones cabrito cabrita bueno como sea ya dice que son naciones que no son disipuladas porque son rebeldes entonces andan por donde quieren en cambio las ovejas son aquellas que son pastoreadas entonces decía la iglesia tiene que meterse a pastorear a la sociedad tiene que meterse a disipular a la sociedad y es ahí donde tú y yo tenemos el tremendo la tremenda ni que pega tremenda responsabilidad y el Señor nos va a pedir cuentas de eso y hablaban de ser enviados para amar para enseñar para disipular y hay un versículo que habla muy fuerte de esto dice ¿cómo invocarán los chilenos que no conocen a Dios? ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿cómo los chilenos que aún no conocen a Dios van a huir si no hay quien les predique? y esos somos nosotros esos somos nosotros entonces tenemos que orar que venga el reino de Dios que nos empodere y salgamos a las calles paso el dato también de esto tuvimos como en abril creo ya no me acuerdo marzo febrero bueno por ahí un altar de adoración ya parezco del ministerio toma tu lugar así como estoy promocionando todo eso pero me pareció interesante decirlo que hay todo un mover de esta convocatoria que se llama Chile a una sola voz que es un altar de adoración que se ha levantado en diferentes regiones y que termina en un mes más el 7 de diciembre y que va a ser en la quinta Vergara donde se hace el festival de viña se va a hacer un festival o sea se va a hacer perdón esta convocatoria este altar nacional de adoración de donde va se va a levantar el nombre de Jesús y me parece tan interesante tan interesante nada es casualidad que justo este año porque ya se hizo Argentina a una sola voz y se ha hecho en otros lugares y justo este año que se hace en Chile esto donde se levantan altares de adoración de diferentes regiones del país y se termina en Viña del Mar en la Quinta Vergara justo pasa este estallido social ¿no les parece que hay algo como espiritual también? entonces esto yo creo que va a ser tremendo vamos a ver si puedo ir pero si no lo veo por streaming va a ser el 7 de diciembre y me parece tan tan impresionante como esto que se ha levantado esta oposición espiritual pero a la vez también la iglesia orando y clamando y ya se me va el tiempo la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios voy a ir un texto final y terminamos ya ahí ese es el último en el libro de los hechos pasa algo muy interesante que Pedro y Juan sanan a un mendigo que era Cojo los arrestaron y lo metieron en la cárcel después lo interrogaron vieron que este mendigo Cojo ya estaba sano estaban impresionados y los interrogan los gobernantes los ancianos los maestros de la ley el sumo sacerdote y les preguntan con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto y ahí ellos les dicen que él fue sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret y le dijeron crucificado por ustedes pero resucitado por Dios el consejo de esta persona se pusieron nervioso y dijeron vamos a decirles que dejen de predicar a este Jesús y los amenazaron y ellos le dijeron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído ellos habían estado con Jesús y después de nuevas amenazas el consejo este los dejó irse y fíjense lo que pasó y esto citaban ayer en esta conferencia y me pareció tan clave para lo que estamos hablando hoy día y para lo que está sucediendo en nuestro país dice al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos cuando lo oyeron alzaron unánimes la voz en oración a Dios soberano Señor creador del cielo y de la tierra del mar y de todo lo que hay en ellos tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David tu siervo porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y voluntad habían determinado que sucediera fíjense esto es tremendo ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaba la palabra de Dios sin temor alguno y esta palabra yo creo que tiene que ser la que nos levante la que nos exhorte la que dentro de todas las palabras que hemos visto hoy la que nos lleve como a hacer la conexión de lo que vivieron los discípulos y de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país así que quiero pedirte que te pongas de pie quiero pedirle a los músicos que puedan pasar por favor y vamos a orar y vamos a a pedir que el reino de Dios venga sobre nuestra nación estamos orando y seguimos orando y ustedes vieron la la marcha que convocó a más de un millón de personas cierto en Santiago se tomó una foto y alguien alguien puso la imagen que iba a mostrarles y esta imagen esa esta imagen dice mucho porque la mayor marcha que se ha convocado de un millón de personas y diciendo Chile necesita Cristo así que vamos a orar y sería lindo poder tener un tiempo de intercesión pero de ahí viene la segunda reunión pero más que hacerlo ahora juntos en un periodo extenso es como sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios y sintonizarnos con aquello que él ama amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia así que señor nosotros pon tu mano en tu corazón como una señal de de quieres sintonizar tu corazón con el corazón de Dios nosotros ponemos nuestras manos en nuestro corazón para sintonizar nuestro corazón con el tuyo no ser indolente a lo que está pasando en nuestro país la palabra dice que no somos del mundo pero estamos en este mundo y somos chilenos y amamos nuestra tierra y bendecimos nuestra tierra y queremos orar para que el reino de Dios venga y queremos seguir orando para que el reino de Dios venga con poder con gloria con manifestaciones de tu Espíritu Santo con prodigios con señales con todas las promesas que están para tus hijos señor padre aquí están nuestras manos dispuestas para todo lo que tú quieras hacer señor hay personas que cada uno de nosotros conoce y que otro no tiene llegada a esas personas señor tenemos ámbitos de influencia que no se cruzan muchas veces tenemos ámbitos de influencia señor que yo jamás voy a poder alcanzar lo que mi hermano va a poder alcanzar señor y queremos orar por nuestra nación y queremos levantar señor un clamor en esta mañana señor por Chile señor por la región de los lagos por Puerto Montt Puerto Varas los muermos señor Calvucos señor alrededores en el nombre de Jesús señor oramos para que tu reino venga venga tu reino y hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo señor que tu perfecta voluntad se haga en la tierra como en el cielo si en el cielo no hay división no hay amargura no hay dolor no hay rechazo señor que esa perfecta voluntad que ese ambiente que está en los cielos señor venga a la tierra y comience a permear la sociedad en el nombre de Jesús y sabemos que esto tú lo harás con tu pueblo sabemos que esto tú lo harás con tu iglesia sabemos señor que no te saltas el protocolo sabemos señor que tú usas a tus hijos y a tus hijas para extender tu gracia señor tú pudieras venir señor y con un chasquido de tus dedos cambiar toda esta situación pero tú no te saltas el protocolo señor y tú tienes a tu iglesia a tu novia señor para eso aquí en la tierra así que nosotros sintonizamos nuestro corazón contigo con el tuyo señor para poder ir y ser tus embajadores Cristo para poder ser tus representantes y representarte bien señor oramos por nuestra tierra oramos señor señor para que seamos verdaderamente la sal y la luz del mundo señor para que brillemos para que no nos escondamos bajo un cajón sino para que brillemos señor y llevemos tu palabra señor mañana señor e incluso hoy señor al salir de este lugar entramos señor señor en estos ámbitos de influencia en nuestro trabajo mañana el lunes señor entramos en estos ámbitos de influencia y queremos orar para que nuestra luz brille y para que brille más en el nombre de Jesús para que esta sal señor agregue sabor a esta sociedad para que seamos la levadura señor que fermenta la masa un poco de levadura un poco un poco un poco de levadura basta para fermentar la masa señor en el nombre de Jesús oramos por Chile bendecimos nuestra tierra bendecimos el clima que tenemos gracias por esa ese recurso hídrico señor que cae de los cielos que riega la tierra señor que hace que haya aguas subterráneas de las cuales hayan pozos y tengamos agua potable señor bendecimos el norte señor para que caiga señor y se abran los cielos y caiga lluvia donde hay escasez hídrica señor esta lluvia señor pueda rodear la tierra señor y llevar agua donde no la hay en el nombre de Jesús oramos por el corazón de las personas levanta tu voz esta mañana tenemos estos minutos para interceder así que ocupemos estos minutos para interceder oramos por el corazón de las personas para que sea preparado para recibir la palabra en el nombre de Jesús si hay alguno de los que estamos acá que hasta el momento quizás no hemos tenido este encuentro profundo contigo que esta situación este ambiente hostil este ambiente adverso nos sirva para despertar a una relación íntima contigo ocupa la adversidad señor para atraernos a ti con cuerdas de amor y oramos por todas aquellos señor que hasta el momento no te conocen pero tú los ves como hijos potenciales señor para señor que tú los atraigas como ese hijo pródigo y para que nosotros no seamos como el hermano mayor que criticó señor a ese hijo pródigo que venía sino que seamos un hermano mayor que conoce el corazón del padre y que no critica porque se hace una fiesta cuando llega un hermano nuevo sino que abraza cobija sostiene y se alegra porque uno más que estaba muerto ahora está vivo que estaba perdido ha sido encontrado en el nombre de Jesús transforma este corazón de piedra en uno de carne señor para no criticar tu obra para no criticar tu mover en el nombre de Jesús oramos por perdón oramos por reconciliación oramos por sanidad oramos por restauración oramos por restitución las cosas que el diablo robó mató destruyó señor hurtó señor sean devueltas en el nombre de Jesucristo padre dolores señor en el alma en el corazón por todo lo que ocurrió en el pasado señor trae tu gloria y trae tu presencia trae ese bálsamo del perdón señor en el nombre de Jesús que seas glorificado a través de la iglesia que seas glorificado a través de la iglesia que te representemos bien señor que te representemos bien que seamos un buen testimonio para otros señor y donde hubo sembrado un mal testimonio nosotros podamos ser una llave que entra al corazón de aquellos que están en nuestros ámbitos de influencia y podamos mostrarle un Dios de amor un Dios que abraza un Dios que acoge y oramos también por nuestras autoridades lo primero que hacemos es pedirte perdón por la crítica señor que hemos hecho señor te pedimos perdón y nos arrepentimos señor por no honrar señor a nuestras autoridades pero queremos someternos a tu señorío y si tú dices que debemos honrar a nuestras autoridades puedes orar por ellos oramos y los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que les des temor de ti señor en sus corazones salmo 2 10 12 dice ustedes reyes sean prudentes déjense enseñar gobernantes de la tierra sirvan al señor con temor con temor ríndanle alabanza bésenle los pies que nuestras autoridades besen tus pies señor y reconozcan tu señorío que nuestras autoridades se dejen enseñar que nuestras autoridades sean prudentes que sirvan al señor con temor que besen tus pies que besen tus pies como aquella mujer que besó tus pies y que llevó un perfume costoso intercedemos por nuestra tierra por nuestros gobernantes señor y oramos señor para que se levanten personas idóneas para estar en puestos de autoridad de autoridad levanta José levanta David levanta un David levanta José o muchos José y muchos David para estar en posiciones de autoridad José el soñador que llegó a ser el segundo después del faraón y levanta a muchos David que sean ese rey conforme tu corazón oramos señor ya no queremos criticar más queremos bendecir queremos aprender a bendecir queremos aprender a que de nuestra lengua salgan palabras de bendición sobre nuestra tierra sobre nuestras autoridades sobre nuestro entorno en el nombre de Jesús y te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos me sumerjo en tu realidad eres el gran yo soy incomparable incomparable Dios mi oxígeno y mi primer amor eres mi deseo eterno eres mi deseo eterno nada me apasiona nada me apasiona más que tú tu palabra es más dulce que la miel tu amor es mejor que el vino ese vino nuevo Señor sobre nuestra nación tú eres mucho más de todo lo que provee tu presencia será siempre mi placer tú eres mi deseo eterno hoy nada nada me apasiona más que tú eres mi deseo eterno nada me apasiona más que tú tú eres mi deseo eterno eterno eres nuestro deseo en este tiempo Señor en este tiempo de adversidad eres nuestro deseo eterno eres nuestro deseo Señor Cristo Jesús eres mi plenitud declaremos esto Cristo Jesús eres mi plenitud que entremos a un tiempo de mayor intimidad con Dios eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús eres mi plenitud que tu iglesia se levante en un nuevo amor por ti Cristo Jesús eres mi plenitud en un amor genuino por ti Cristo Jesús en un nuevo amor 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 con el primer y el único amor que vale Cristo Jesús eres mi plenitud vamos si te tengo a ti si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Cristo Jesús eres mi plenitud 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 si te tengo si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor que sea nuestra roca fuerte si te tengo a ti lo tengo todo en medio de la adversidad en medio de la incertidumbre tú eres todo tú eres todo para nosotros Señor tú eres nuestra piedra angular nuestro pie no va a resbalar Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús Eres y pleno Solo las voces vamos Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Señor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti No hay nada Fuera de ti Fuera de ti No hay nada Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Señor Reconocemos Que tú eres El más interesado En que tu iglesia Se levante Señor Tú eres el más interesado Que tu iglesia Brille más que antes Que tu iglesia Sea más luz que antes Que sea más sal Que antes Señor Porque tú anhelas Traer a muchos hijos E hijas Que están en estos momentos Perdidos Sin una figura paternal En sus vidas Tú quieres Traerlos A la casa De papá Hay muchos huérfanos Que están afuera Huérfanos espirituales Huérfanos emocionales Huérfanos Señor Que han sido abandonados También por sus padres Señor En los físicos Señor Que tú quieres Traer a tu casa Para abrazarlos Y para decirles Que siempre hubo Un padre Que cuidó de ellos Y que esperó el día Para encontrarse Con ellos Padre Tú eres el más Interesado En que tu iglesia Se levante Oramos tal como oraron Señor Tus discípulos En el libro De los hechos Ahora Señor Toma en cuenta Sus amenazas Y conceda a tus siervos Proclamar tu palabra Sin temor alguno Por eso Ahora En el nombre de Jesús Extiende tu mano Para sanar Y hacer señales Y prodigios Mediante el nombre De tu santo Siervo Jesús Y después De haber orado esto Templo el lugar En que estaban reunidos Templo el lugar En que estaban reunidos Templo el lugar En que estaban reunidos Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y proclamaban La palabra de Dios Sin temor alguno Señor Derrama sobre nosotros Una doble porción De tu Espíritu Santo Para ser tus testigos A todos aquellos hijos Potenciales Que estaban Señor En esta ciudad Están los ámbitos De influencia Que venga tu reino Que se haga tu perfecta Buena Agradable voluntad A través de tu iglesia Que manifiesta el reino Que esta palabra Señor Que has enviado Se quede Guardada en nuestros corazones Y la pongamos Por práctica A partir del segundo Que salimos de este lugar Señor Nos hacemos responsables De todas las palabras Que hemos estado recibiendo Hasta la fecha Porque sabemos Que daremos cuenta a ti Y queremos ser Buenos administradores De lo que tú Nos has dado Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale un aplauso fuerte Al Señor Te glorificamos Señor Te glorificamos Señor Queremos ser Siervos Fieles y leales Jesús Jesús Eres un pleno Cristo Jesús Amén 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 Amén